hola bienvenidos a la voz de julio gracias por sintonizar gracias por su preferencia muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para dejar un comentario muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a este comentario un favor denle me gusta dándole me gusta ayudan a que esta información llegue a un número mayor de personas cuando se le da me gusta youtube tiende a promover estos vídeos porque son más populares por lo tanto llegan a una audiencia mucho mucho más amplia que es el objetivo de llegar a mucho mucho más mexicanos e informarles información que no se encuentra en los medios tradicionales en la radio tradicional televisión tradicional medios digitales tradicionales solamente en los medios alternativos como en youtube la voz de julio les repito es un esfuerzo 100% independiente y agradezco a cada una de las personas que contribuye mensualmente a través paypal gracias a sus contribuciones si es posible este esfuerzo alternativo progresista de información pues bien hoy hoy el tema es nuevamente los montajes que ya ya prepara un nuevo montaje es la crónica de un montaje anunciado con la supuesta salida de este periodista de w radio va a llegar el momento no sé si sea ahora o en unos meses pero va a llegar el momento en que le van a tener que reducir el sueldo a loret de mola y por lo tanto él se va a inconformar y no va a aceptar va a renunciar y de ahí va a montar va a lanzar un nuevo montaje haciéndose la víctima de censura cuando en verdad va a ser que por la reducción de su sueldo no va a querer seguir participando en w radio y lo va a usar como la va a usarlo perfectamente para hacerse víctima y porque estoy seguro que va a renunciar porque la mayoría de los medios están sufriendo la mayoría de los medios tradicionales como televisa azteca radio fórmula los periódicos el universal han visto reducidos sus presupuestos han recibido menos publicidad la publicidad oficial que muchos medios viven exclusivamente de esto han sido afectados porque se ha reducido en aproximadamente 70 por ciento el gasto en publicidad en el actual gobierno algo que se reconoce y que se aplaude lo ideal sería que se eliminara pero no ha sido posible desafortunadamente pero hay que reconocer que es un avance muy pero muy importante entonces todos estos medios la radio en este caso w radio tiene problemas económicos y a pesar de que los empresarios tienen dinero los empresarios no van a poner dinero de su bolsa para pagar los grandes sueldos que tienen ahí las personas que están trabajando en este caso loret de mola un periodista que todos sabemos es de mucho tiene mucho dinero recordar que tiene un departamento muy lujoso en eeuu que está registrado en las islas vírgenes británicas que supuestamente es parte de un proyecto independiente pero como todos sabemos están gastando muchísimo dinero si es que no es como yo lo informado miguel alonso solamente quien es el dueño pues lo más seguro es que loret de mola esté metiendo dinero de su bolsa y donde sale el dinero hay dos explicaciones una de su bolsa o otra del dueño que es miguel alonso solamente todos saben que él tiene una vida de lujo vive muy bien y no va a querer no va a aceptar una reducción de su sueldo y lo más probable es que va a renunciar y de ahí va a querer argumentar que le querían imponer una línea editorial que como es el crítico del gobierno los nuevos dueños le pidieron su salida y tuvo que renunciar porque por principios no pudo aceptar una imposición editorial pero es por eso de la importancia de este vídeo anunciando la crónica de una renuncia porque ya se vislumbra ya le hizo el favorcito ahí a de la micha y también el expresidente calderón de ponerlos como víctimas del autoritarismo de el presidente andrés manuel lópez obrador no se dejen engañar va a ser un acto va a ser un nuevo montaje de carlos loret de mola no hay tal cosa de guerra contra la o falta de libertad de expresión por lo contrario nunca antes en méxico se había tenido tanta libertad de expresión y para más y para muestra basta sintonizar una estación de radio o prender la televisión o leer un periódico donde como nunca antes se cuestiona al presidente en turno por qué les digo que es un montaje lo que tiene preparado ya carlos loret de mola e inclusive ciro gómez leyva ya lo conoce ustedes saben la clase de persona que es quiso o se burló de que haya posible censura hacia carlos loret de mola él y su acompañante en el programa se mofaron de la supuesta censura de la presión de el presidente andrés andrés manuel lópez ahora imagínense para que ciro gómez leyva se ría de una supuesta censura ya les da idea de que lo que tiene preparado o lo que está planeando carlos loret de mola prácticamente es un montaje no se sorprenda no se dejen engañar carlos loret de mola si sale es si sale de doble radio es porque no va a aceptar las nueves su nuevo salario no va a querer ganar menos me imagino que tiene compromisos económicos y pues quiere seguir ganando lo mismo que cualquiera de nosotros lo haríamos si nos quisieran imponer un nuevo salario cuando hacemos el mismo trabajo pero la realidad es que los medios ya no cuentan con esas bolsas de dinero del gobierno y se tienen que adaptar a la nueva realidad donde ya no se pueden pagar esos salarios exorbitantes pues bien esta es la información de hoy muchísimas gracias por su preferencia estén al pendiente de esta y otra información próximamente les daré a conocer revelaré de forma exclusiva una propiedad de emilio lozoya en los eeuu una propiedad que ha estado escondida que no ha sido mencionada y les voy a dar detalles de esta lujosísima propiedad de emilio lozoya estén al pendiente es por eso que su apoyo a la voz de julio a este proyecto independiente es vital porque gracias a su apoyo puedo informarles de este tipo de información como el caso de lozoya donde voy a dar a conocer los detalles de su propiedad los dejo por hoy no olviden darle me gusta suscribirse compartir a través de twitter whatsapp facebook si pueden porque compartiendo esta información despertamos conciencias y abrimos los ojos a personas que todavía no han abierto los ojos y que todavía viven engañadas gracias nuevamente y estamos en contacto hasta la vista